Hago vida a la virtud de la vigilancia, cuando me preocupo por mi ser, por mi presentación, porque soy ejemplo. Me vigilo yo como persona, persona influyente en los niños y jóvenes. Me cuido de mis actos, de mis palabras, de mis comportamientos y entonces asimismo vigilo y cuido a mis niños y jóvenes a todo momento, porque los acompaño, estoy pendiente y preocupado de lo que hacen y les puedo hacer ver las consecuencias de sus actos para orientarlos. Por eso, lasalle tu casa, hoy, mañana y siempre.